El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente el índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de abril del año 2022, cuyo resultado indica que la actividad mantuvo su tendencia de crecimiento al registrarse en la serie original del índice mensual de la actividad económica en crecimiento de 4.6% con relación a abril de 2021, de 5.5% en el acumulado de enero a abril y de 9.8% en variación promedio anual. Por su parte, la serie desestacionalizada, que resultó similar al mes anterior, registró un crecimiento interanual de 5% y la serie de tendencia ciclo creció 0.3% con relación al mes anterior. El Banco Central de Nicaragua señaló en el informe que esta serie original de las actividades mostraron mayor crecimiento. Fueron hoteles y restaurantes con el 22.8%, pesca y acuicultura representando el 13.7%, asimismo la industria manufacturera el 9.2%, el comercio representó 8.5%, en cuanto a transporte y comunicaciones representaron el 8.5%, energía y agua 6.1%, intermediación financiera y servicios conexos el 4.9%, el grupo de otros servicios 4.1% y explotación de minas y canteras 4%. Lo anterior estuvo atenuado por la disminución registrada en la actividad de la construcción del 3.1%. En las actividades primarias, el crecimiento en la pesca y acuicultura se debió principalmente al aumento de la acuicultura de camarón y captura de langostas y peces. En explotación de minas y canteras fue producto de mayor extracción de productos metálicos. En la agricultura se originó por mayores labores en caña de azúcar, granos básicos y café. En el pecuario aumentó la matanza y la producción de huevos y en silvicultura y extracción de madera se produjo por el aumento en la extracción de troncos de madera y leña. Por otra parte, en la industria manufactura, el crecimiento se debió a la mayor producción de carnes, pescados, azúcar, lácteos, bebidas puros, textiles, derivados de petróleos no metálicos, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicios se registraron crecimientos en todas las actividades que lo conforman principalmente hoteles y restaurantes, comercios, transporte y comunicaciones, energía y agua e intermediación financiera y servicios conexos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.